Hola papi, hola hija, en el vídeo de hoy vamos a hacer un tir de super heroínas de Marvel, correcto, ya hicimos uno de super heroínas de super villenas edicy, ahora estamos haciendo uno de solo super heroínas de Marvel, como siempre basado en cine y series y cine, pero solo action movies, nada de animación. Para esta elegimos a Black Widow, Natasha, Black Widow, Capitana Marvel, Gamora, Kate Bishop de Hope Eye, Nebula, Scarlet Witch, Shuri, que es la hermana de Black Panther, The Warps, Valkyria y Yelena, que es Black Widow Yelena. Entonces vamos a empezar, la división es igual a la anterior de que hicimos edicy, en favoritas, me gustan más o menos, no me gustan y no las conozco. Empecemos Ana, empecemos con Black Widow, Natasha. Ok, bueno, este super heroín no me gusta mucho, pues no sé por qué, pero no me gusta mucho, pero sí me gusta a la vez, ¿no? Entonces le voy a poner el más o menos. Ok, tenemos Capitana Marvel. Esa es mi super heroín favorito de Marvel, así que favoritas, obvio. Pues sí, no Capitana, Marvel favorita. Gamora es como que mala, ¿no? No realmente, ¿no? Es así, tiene su carácter, ¿no? Es como brava de carácter, pero sus intenciones son buenas. Es como Harley Quinn, si han visto el video pasado, pues es como Harley Quinn, así que más o menos. Te parece como más o menos. Kate Bishop. O sea, medio buena, medio mala. Kate Bishop. Bueno, ella está bien, tiene mucho carácter, está carismática, así que me gustó, favoritas. Las favoritas, la serie te gustó bastante, la serie de Hawkeye. Bueno, ahí me comenzó a gustar un poco más Hawkeye, o sea, el super hero, el super hero hombre. Ok. Porque ese está como un poco ignorado, ¿no? Sí. Hawkeye siempre ha sido un poco ignorado y, bueno, le hicieron su propia serie y le agregaron su sustituto, que va a ser Kate, Kate Bishop. Ok, Nebula, o Nebula. Bien, bien, más o menos igual, más o menos. Scarlet Witch. Esta me gusta, me gusta bastante porque como que casi destroza a Thanos y por eso le hace feliz a los fans que destrocen a Thanos. Sí, es súper poderosa, sí. Sí, o sea, si no le hubiera ayudado su, así como que, el ayudante, algo así. Ajá. Ya se hubiera acabado la película y se hubiera matado a ella. Ajá. Así que yo creo que me gusta. ¿Quién te gusta? Churi, la hermana de Black Panther, que es una niña súper inteligente. Ah, me decía, no sé nada sobre ella, literal. Nada más sé que es la hermana de Black Panther. Ah, entonces no la conoces. Ah, sí. De Wasp. Bien, solo que no, no mucho, así que no me gusta. No te gusta mucho de Wasp. Valkyria, o Valkyrie, la compañera de Thor, o la del universo de Thor. No, esa también, nada más sé que apareció en Endgame y que es la compañía de Thor, pero no sé nada más sobre ella. No la conoces entonces. Y Yelena. Bien, la verdad es que muy bien. Sí, te gustó muy bien, te cayó bien Yelena. Sí, solo que era como que medio mala, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. O tal vez me gusta. Te gusta, sí, porque ella tiene sus buenas intenciones. Esta última imagen, sí, es una imagen que se coló allí, porque es una imagen de todas las heroínas de Marvel, esa no la colocamos. Pero vamos a hacer el resumen, ¿no? Favorita, bueno, primero no lo conoces a Shuri ni a Valkyrie, o no la conoces mucho. No sé, sí, como que con quién los acompaña. Solamente. Sí. Luego tenemos a The Waps, la avispa, en las que no te gustan. Natasha de Black Widow, Gamora y Nebula, entre las más o menos. Scarlet Witch y Yelena Black Widow te gustan bastante, pero tus favoritas son Capitana Marvel y Kate Bishop de Hawkeye. Sí, igual es que tampoco es que me caigan ver las avispas. Ok, debe ser por eso entonces. Entonces, bueno, terminamos con esta, Ana. Gracias. Nos vemos en otro video. Y esta es tu tier list de super heroínas de Marvel. Chao. Bye. Nos vemos en la siguiente. Chao. Bye.